En el próximo fin de semana nos reencontraremos una vez más y ahora la propuesta es terminar en el tiempo de bailar. En el próximo fin de semana nos reencontraremos una vez más y ahora la propuesta es terminar en el tiempo de bailar. En el próximo fin de semana nos reencontraremos una vez más y ahora la propuesta es terminar en el tiempo de bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!